El fútbol está a punto de comenzar, vamos allá, saludos del Amex Estadio. Tendrán que disculparme, pero esta vez tampoco he conseguido quitarme de encima a González. Hoy es Navidad, esperemos que nos regalen algún golito. Hoy el Brighton se enfrentará al Pormo. Me encantan estas fechas, Manolo, todo el mundo está contento y alegre, pero es que si encima tenemos fútbol, todo mejora. Esperemos que los jugadores no estén muy llenos después de las comilonas. Paquito, ¿tú qué opinas de este equipo local? Muchas gracias, Manolo. De momento la cosa promete para este equipo. Apuesto a que se habrían conformado con lograr la permanencia, pero si siguen así, ese logro se va a quedar bien corto. Aún así no pueden confiarse. Deberán esforzarse por mantener este nivel hasta final de temporada. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, la formación ya la tengo delante de mí, no me parece nada malo. Y salen al campo con cuatro defensas, cuatro medios y dos delanteros. A mí tampoco me disgusta, Manolo. Es una táctica muy equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy solitos. Los delanteros buscarán Manolo a asociarse entre ellos y con los centrocampistas para abrir la defensa en el juego estático. Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. Tiene opciones de pase. Frasher La pone ahí Gol, 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 gol Gol tempranero para revolucionar el partido Puede batir al meta Esa parada merece una estatua, amigos Puede buscar el centro No acertó y la pelota se va afuera Disparo ahí El disparo se marcha por poco, la defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate Este un balón en la zona de peligro El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen Ojo con ese tiro Todos cantaban el gol Pero no, ahí estaba el portero para echar el cerro Pase con mucho peligro Atención que va buscando el empate Gol, 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 gol El árbitro señala el final de la primera parte con empate uno en el marcador ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte Hombre, no ha estado a nivel estratosférico Pero por lo menos ha marcado y mantiene a su equipo con todas las opciones en la segunda mitad El partido se reanuda El expone como al principio Vaya shot Creo que le pegó demasiado arriba Horner a favor, ocasión de oro para tomar ventaja King No duda ahí El meta cumple con su deber Y detiene ese balón Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas Ah, sé que se adentra con mucho peligro Y ahí hay un portero, madre mía, cómo lo ha demostrado Cuántos goles agónicos no habremos visto en los córners El balón cambia de equipo Stanley Gol, 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 gol Y por fin llega el gol que adelanta Vaya momento Y el árbitro señala el final Mira, esto que te digo Paco es mi opinión Pero esta derrota me da a mí que va a costar mucho, mucho, mucho digerirla Estoy contigo, Manolo A nadie le gusta perder Pero cuando se trata de una rivalidad así Es que parece que la derrota dure siglos Paloma Esto que da situación Es que vio que te guste угadro Esto que está pasando Lo que ha gustado Lo que lo ha gustado Lo que ha llamado Lo que ha llegado Lo que hacerte Lo que ha gustado Lo que ha llegado Comerla Gracias por ver el video.